Bienvenidos capítulo 4 infiltración a la ciudad imperial rio ha escapado de él de la destrucción del dirigible así que ahora se dirige antes pero no si y antes que nada debe dirigirse a la ciudad de tyron capital del imperio vigor aquí y bueno bienvenidos otra vez a mi canal de crush dan soy crush dan y bueno eso es capítulo 4 de ninja game black aunque básicamente la dificultad normal es un poquito más general el juego base con la estatua de la expansión blanco black que fue del primer ninja game original que salió en xbox y bueno esta ciudad aquí vamos a ver que es todo conecta de alguna u otra forma hasta donde hemos visto los escenarios entonces vamos a darle bien y llevamos una hora de juego pero según yo aquí había una ah que hijos de su pinche madre ahora si no me pegan un chingo ah y acostumbramos a esa musiquita jeje la van a escuchar por un buen rato debes ir ahora al bar de hand a este fuck plaza de las serpientes gemelas vamos a ver vamos a ver primero aquí consejo el como tal ven ese marco azul tómenlo en cuenta para tómenlo en cuenta porque señala lugares donde puedes llegar o puedes avanzar o puedes avanzar así que y eso es un truquito que aprendí del manual del manual de juegos la reta este creo que si lo llegan a decir aquí en los cunai no recuerdo exactamente ay no mames bueno ahora ya se que se que los puedo farmear ok ok aquí empieza el pinche show primero esto es porque traen lanzagranadas granadas creo que este me daba flechas normales no hago eso porque si voy un poquito más rápido adiós a los dos y aquí necesito la llave de cráneo ay espere espere que a 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 Ay, perdón, les dije que estaba haciendo frío Tanto que, a pesar de que me enfermé hace como semana y media Parece que otra vez me voy a enfermar Ah, pinche río, cálmate No era necesario hacer eso todavía, pero nunca está de más, de una vez Esa tablita, porque esa tabla la vamos a usar hasta como 5 capítulos más adelante Entonces no tenía mucho caso Y dame más armas Un arma grande Aquí no Igual otra puerta cerrada, que solo se abre del otro lado Ah, sí, miren, aquí es donde te dicen Que ese borde azul para Te indica que puedes llegar o avanzar o colgarte de ahí O que por ahí es el camino Entonces siempre Digo, el juego en su diseño de nivel es algo sencillo Hay que decirlo Pero la verdad es que sí te obliga A mantener la vista, ¿no? Supuestamente tendría que colgarme ahí Pero hay manera de llegar Por ejemplo así Y aquí sí voy a tener que Usar mi arquito Quizá este es el mayor problema del juego El hecho de estar cambiando las armas Porque digo, al final de cuentas te puedes Te puedes cazar con un arma en específico Pero la verdad es que Que las armas Por ejemplo, los shuriken para mí, para pelear Son mucho más útiles Pero el arco sí es necesario En casos puntuales Y hay un arma que Que ayuda, que es útil también Que de hecho lo conseguimos En este En este En esta ciudad Así que nada más Primero me voy a curar Porque ya me están esperando ahí Esos huelles Ahí está Ahí está El símbolo Ah, fuck Ah Ah, sí Tengo que usar este Porque al final de cuentas No me recupera la vida Así que Mejor así Y alargamos la vida La puerta está cerrada Tyron es una ciudad Dividida por múltiples puertas Si tú Si buscas No dudes en encontrar El secreto Que abren esta puerta ¿Dónde estamos esta? Nunchakus Perfecto No me gustan Pero los voy a usar un ratito Nada más Para que los vean En realidad Tienen una Hay otra arma mejor Que los nunchakus Pero que es básicamente Lo mismo Fuuu Fuuu Ja ja Toma todos tus hits Adiós alma azul Luego para acá Ah Otros ninjas Sobre todo por eso Estos aguantan más Hasta que no tengan Los Fuck Además Ese combo Lo mata seguro No se puede Ah Perfecto Este item Obviamente Como ven Es casi igual Este es azul Este es rojo Entonces, por ende, este me permite ampliar mi limpo Bien, venimos de esa puerta como tal Y el bar estaba, me parece, aquí acá Ok, aquí vemos una pequeña cinemática y llegamos con el viejito Escuchen la música No, está cagadísimo ese güey Perfecto Vamos a usar la lunar, ya en este nivel es bastante útil Obviamente vamos a seguir subiendo este nivel Bien, entregarle más escarabajos Aunque me faltan más Con el mapa de la capital del Imperio Vigur Y él hizo una drop Que es el ítem que les decía Bueno, la técnica que les decía Y aquí estoy bien pendejo porque debí haber tomado el tiempo De hecho vamos a probar el lunar Con ese ataque Haces combos infinitos Prepárate porque te voy a matar, cabrón De hecho esta arma, la lunar es parte de la expansión de Ninja Gaiden Black Y es un arma bastante chida No agregaron muchas pero... Ah, sí, ya me está hablando del clan de las ninjas negras Y si tuviera la posibilidad de subirle el nivel Podría romper eso Vamos para acá Ah, no, no se puede O tal vez sí F*** Espérense cabrones Ya me van a matar estos perros Es que... Contra esos niños Y esta perro Ay Muy bueno Total Perdí el tiempo Porque no era por aquí Ah, esperen Aquí había uno Un escarabajo Por ahí Este, perdonen si no recuerdo Todos los escarabajos Pero pues ya tiene mucho que no juego No juego Ninja Gaiden Y esperen F*** F*** Oh, tornado azul Perro Bien Bien, ahora vámonos para acá Uy, güey Vean también Ahí tienen la raya azul Que te indica que debes de ir por aquí Voy a adirar el Sosuke No los vamos a leer Pero va a hablar más o menos de la pelea con los demonios Y así, bla, bla, bla Y nada más abrimos aquí Y nada más abrimos aquí Y ahora sí Ahí está Eh, sí También algo que A lo mejor se van a dar cuenta Es que Por el momento En este nivel En el nivel 2 En el nivel que tengo Este báculo Y en general El báculo no tiene No tiene tantos combos Tantas técnicas Para hacer combos Pero pues Ah, miren No, me equivoqué Ese se van a dejar El bar de hand Y bueno Aquí vamos por el ítem secreto O bueno Entre comillas Secreto Que es este El Women's Shuriken Y Tenemos esto Ah Que nos recupera toda la vida Y la salud El símbolo de Xbox Y aparte El escarabajo dorado Como les digo El Hay que poner Atención Y aquí está Enmarcado el camino Y nada más Hay que seguirlo ¿Tienes un ticket Para la fiesta? No No Está bien cagado Un buen río Debe siempre Poner atención Es lo que nos dice De él Haciéndonos entender Que hay un secreto Y bueno Pues lo dejamos Por aquí Vean 17 minutos ¿Por qué? No recuerdo exactamente Dónde está El El lichoso ticket Que al final Ni vamos a usar Ah Y por qué Dicen que el Windy Shuriken Es una Un arma legendaria Porque Es un ítem Que usabas En el Ninja Gaiden Original Para NES Entonces Algo que hace Que sirve como Una especie De boomerang Es bastante fuerte Pero Sigo prefiriendo Los Los ítems Este Los Shuriken Normales A ver Estoy en Tyron Pues bueno Lo dejamos aquí Nos vemos Hasta la próxima ¿Verdad?